¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y aquí estamos un jueves más con Pokémon Plata, aquí en nuestro Día Pokémon, por supuesto. Bien, hoy voy a ver si puedo, aunque no sé si yo voy a poder, porque aquí tenemos el gimnasio de Ciudad Carmín, donde se encuentra el Teniente Shurg, pero primero tengo que conseguir un nuevo equipo, porque ahora mismo el único Pokémon que tengo es a nuestra querida Susie, y con Susie pues no creo que hagamos mucho, a pesar de que Susie resista los ataques de tipo eléctrico. Así que lo primero de todo es inspeccionar un poco la Ciudad Carmín y alrededores, hacerme con un buen equipo, y ya para el próximo episodio nos enfrentamos contra el Teniente Shurg, ¿de acuerdo chicos? A ver, me habían dicho que por aquí... Espera, ¿y este? ¿Hola? Los entrenadores expertos se reúnen en canto, los líderes del gimnasio son muy fuertes, no serán fáciles de vencerlos, lo sé, por eso necesito un buen equipo. Vale, y este es el Snorlax, que habían dicho que bloqueaba la Cueva Diglett. Y me parece que no tengo la Pokéflauta, ¿no? A ver, me parece que no. Bueno, espera, vamos a comprobarlo así. Eh, el Snorlax duerme plácidamente, sí, no, no tengo... Lástima, no tengo ninguna Pokéflauta para poder despertar a ese Snorlax, lástima. Meh, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues a ver, vamos a mirar qué nos encontramos por estos alrededores. Vamos a capturar unos cuantos Pokémon, por supuesto. Y recuerdo que aquí antes había entrenadores en esta zona, pero veo que ya no hay ninguno. Se habrán marchado, vete tú a saber. Interesante. Vale. A todo esto, tengo alguna caña que no sea vieja. Caña vieja... Tengo la caña buena. Vale, vamos a utilizar la caña buena. A ver si me sale un buen Pokémon aquí en esta zona de agua. Vamos a ver. No pican. ¿Cómo que no? Me cago en la leche. Vamos, picad. Picad. Pokémoncitos no pican, pero bueno. Me está diciendo que aquí ni siquiera hay Pokémon de agua. Ahora. Ahora sí, a ver. A ver qué nos sale en este riachuelo. Vamos a ver que sea un buen Pokémon de tipo agua. Que sea un buen Pokémon de tipo agua. A un Poliwag. ¡Un Poliwag! No está mal. Poliwag. Poliwag evoluciona a Poliwag. Y a partir de esta generación, con la roca del rey, podemos hacerle evolucionar a Politoes. Puede estar bien. Puede estar bien. ¿Quién te dice a ti que no? Lo único es que no tengo... Es que como le haga algún ataque, nos cargamos este Poliwag. Y no quiero eso. Vamos a ir a la mochila y vamos a lanzarle... Yo qué sé. A ver. Pokémon tengo Super Ball, Rapid Ball. Amor Ball, Amigo Ball. Nivel Ball. Porque este Poliwag es de nivel bajo. Vamos a lanzar una Nivel Ball nuevamente. A ver si lo capturamos. Venga. Lanzamos la Nivel Ball. A ver si se captura. Venga, vamos, Poliwag. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. ¡Sí, sí! Capturado de un golpe. Bueno, capturado de la primera, mejor dicho. Poliwag atrapado. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer Pokémon de canto, que es Poliwag. Curioso, porque en el manga de Pokémon, Poliwag fue el primer Pokémon de Red. No fue Bulbasaur, fue Red. O sea, fue Poliwag el primer Pokémon de Red. Que luego más adelante evoluciona a Poliwag. Y luego a Poliwag. Pero este Poliwag, cuando evolucione a Poliwag, no sé yo si sería mejor evolucionarlo a Politoeth o a Poliwag. No lo sé, ya veré. Bueno, bueno. Vamos a ponerle un mote a este Poliwag, por supuesto. Vamos a ver. Este Poliwag se va a llamar, se va a llamar... A ver si hacía algún nombre de algún suscriptor, así que recuerde... ¡Frankie! En honor a un suscriptor que me ha pedido muchas veces en Pokémon Classic 151 que le ponga el nombre de Frankie a un Pokémon. Bueno, pues aquí, en esta serie, este Poliwag en tu honor se va a llamar Frankie. Así se va a llamar. ¡Qué guau! El nombre de Frankie me recuerda bastante al personaje de One Piece. Frankie. El... 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 El cibor. ¡Súper! Bueno, pues ya está. A partir de hoy este Poliwag se va a llamar Frankie. Así que Frankie, bienvenido al equipo. A este equipo de canto. Bueno, pues ahora solamente falta entrar en esta zona de hierba y a ver qué nos aparece. Dice, recordad chicos que esto no es un Nuzlocke. No es un Nuzlocke. Por lo que aquí puedo capturar todos los Pokémon que me salga de ahí abajo. ¿Vale? ¡Pichi! ¡Ah, Pichi! ¡Pichi! No he traído... Creo que en esta serie... No. No, de hecho ahí lo pone. O sea, no he capturado a ningún Pichi. Pichi puede estar bastante bien. Pichi, Pidgeotto, Pidgeot... Puede estar bastante bien. El problema es que... Todos los Pokémon que estoy capturando son débiles al tipo eléctrico. Tócate los pies. Bueno, es igual. Vamos a capturar de todas maneras y... Y ya está. No, espera, ¿qué hago? Aquí, a mochila. A ver. Balls. Vamos a lanzarle una... A ver, no tengo Poké Balls. Poké Balls normal y corriente. No. Bueno, podemos lanzarle una Super Ball nuevamente. Venga. Super Balls y Pichi, captúrate. Venga, sea buen chico, mejor dicho. Sea buena chica y captúrate. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡No! La madre que te parió. A ver. Super Balls otra vez. Venga, Pichi. Vamos. Captúrate. 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 Vamos. Vamos. Uno. Dos. Pero bueno. Tío, ¿qué pasa aquí? A ver, captúrate. Nada. Vamos. Vamos. Ahora. Ahora sí. Pichi atrapado. Madre mía lo que ha costado capturarlo. La madre que lo parió. Y eso que estaba lanzando Super Balls. No Poké Balls normales y corrientes. No, no, no. Super Balls. Joder. Joder. Vale. Este Pichi... Teniendo en cuenta que es hembra... A este Pichi le vamos a llamar... Le vamos a llamar... No, espera, 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 espera. Creo que poniéndolo así da más suerte. Vamos a llamar... En honor a mi querida amiga Wikuren Future. Este Pichi a partir de hoy va a llevar tu nombre. No querías un Pokémon hembra, pues ya tienes un Pokémon hembra. Ya está. Se acabó. Muy bien, querida Wikuren. Bienvenida al equipo. Ya tenemos a Poliwag y a... Y a Pichi. Ahora, la cosa es... ¿Por qué no puedo entrar por esta... Por este subterráneo? La carretera está cortada hasta que arreglen la central de energía. Ah, la central de energía está estropeada. Genial. ¿Y por aquí puedo pasar para ir a Ciudad Azafrán? ¿Hola? ¡Sí puedo! ¡Oh, genial! ¡Genial! ¡Ciudad Azafrán! Bien, 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 bien. A ver, ¿esto qué es? Casa del señor Psíquico. Aquí nos dan la MT del Psíquico, ¿no? Se supone, a ver. ¿Hola? ¡Lo conseguí! ¡Tú lo quisiste! ¡Ah, ahí está la MT-29, el Psíquico! ¡Genial, genial! MT-29 es Psíquico. Puede reducir las habilidades especiales del blanco. O sea, del enemigo. Pero eso del blanco, no sé, suena raro. Vale, estamos en Ciudad Azafrán. Aquí sería un buen sitio para... A ver. ¿O esto es Ciudad Azulona? Ah, sí, sí. Esto es lo de Sylph. O sea, esto es Ciudad Azafrán. Y como podemos ver, no está el Team Rocket. Porque esto ya lo... Lo liberó en su día Red, en Pokémon Rojo y Azul. ¿Tú qué me cuentas? Al piso de arriba solo pueden subir los empleados. Pero como has venido desde tan lejos, toma este pequeño recuerdo que nos da mejora. Ah, mejora hace que Porygon evolucione a Porygon 2. El último de Sylph S.A. Aún no se encuentra a la venta. Vale, vale. Pero claro, para eso necesito tener un Porygon. Y no tengo ningún Porygon. Aunque puedo ir al... Ay, no, espérate. Que creo que aquí no... Creo que en... Creo, vale. Creo que en esta versión en Ciudad Azulona no hay casino. Creo recordar, vale. Creo recordar. Voy a comprobarlo, pero creo recordar que no... Que no hay casino en Ciudad Azulona. Vamos a comprobarlo de todas formas. Anda, mira, un Poliwag. Ja, ja, como el mío. Ah, no, es Poliwrath. Poli. Ajá. No llames a la Poli. Este Poliwrath es mi compañero. Me pregunto si algún día evolucionará en una rana Pokémon. Espera. Este Poliwrath. Pero ¿cómo va a evolucionar si ya es la evolución definitiva? Es la última evolución de Poliwag. Si fuese Poligrill, vale. Porque Poligrill puede evolucionar a... A Poliwrath o a Politoed. Vale, sí. Está el casino. Ciudad Azulona. Espérate. A ver. Sí, sí, sí. Casino de Ciudad Azulona. Vale, vale. Zona de juego para todos. Vale, genial, genial, genial. Vale, aquí puedo conseguir a... A Porygon, ¿no? Porque, hostias. Si consigo a Porygon. ¡Guau! No sería un mal Pokémon, sobre todo si lo evoluciono. Eh, futuro campeón. ¿Tú también juegas a las tragaperras? Quiero conseguir bastantes fichas para un Pokémon, pero aún no tengo bastantes. Ajá. Vale, ¿aquí nos dan fichas? Hola. Creo que esta máquina soltará el dinero. Las posibilidades varían según la máquina. Vale, pero no me das... ¿No me das fichas? ¡Dame fichas! Para poder intercambiarlas por un Porygon. Todas las tragaperras son de última generación. Vale, que muy bien. A ver. Quiero jugar en esta máquina. Ayer me desplumó, así que hoy soltará el dinero. Sí. No tienes tus sueños ni nada. Y tú, viejuno, ¿qué me cuentas? Los impares son mejores para la niña Pikachu. ¿Qué hago? Yo que sé. Es lo que quieras. A ver. Hola. ¡Bienvenido! Al lado puedes cambiar tus fichas por fabulosos premios. ¿Vale? Bienvenido al casino. ¿Necesitas fichas de juego? 50 fichas por mil. ¿Quieres comprar? Vale. O sea, tengo todavía... Tengo todavía el monedero. ¡Dame 500! Ya más adelante vendré... Vendré a por más fichas. Que quiero ese Porygon. ¡Quiero ese Porygon! Aunque me va a costar bastante. Pero lo quiero. A ver. Eh, bienvenido. Aquí te cambio tus fichas por premios. A ver. No, estos son MTs. Eh, tendréis a Porygon, ¿verdad? Tendréis a Porygon, ¿no? A ver. ¡Sí! Lo tienen por... ¡Uf! Por 9999 fichas. Tócate el pito, tío. Tócate el pito. También tienen a Eevee. Y a Eevee lo... No, pero ya tengo a un Eevee. Iba a decir... Con Eevee puedo... Llevarlo a la guardería. Y que así... Criar más Eevees y tener todas las evoluciones. Pero... Nada, de momento no me... No me interesa. Más adelante a lo mejor sí, pero de momento no. Muy bien, a ver. Entonces aquí está... Está Erika. La... La líder del gimnasio de Ciudad Azulona. De acuerdo, vamos a visitar... Vamos a visitar... Vamos a visitar a Erika. Creo que... Primero vamos a... Vamos a visitar a Erika. Vamos a... El viejuno este sigue aquí, ¿en serio? Bravo, este gimnasio es genial. Es solo para chicas. Dios mío. El viejuno este que... Que espiaba a las chicas en el anterior juego, en Pokémon Rojo y Azul, sigue aquí. Madre mía, que pervertido. De acuerdo. Uy, ahí va a haber un combate. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a pelear contra los súbditos de este gimnasio. Haremos que... Wicurem, sobre todo Wicurem, porque aquí Wicurem puede ser... Pieza clave para derrotar a Erika, porque es Pokémon tipo volador. Vamos a hacer que Wicurem vaya cogiendo experiencia. Y así utilizar a nuestra querida Pichi, futuro Pidgeotto, mejor dicho, futura Pidgeotto, futura Pidgeot, para que se enfrente contra Erika y nos dé la primera medalla de canto. ¡Lo he decidido! ¡Lo he decidido, chicos! Primero vamos a ir a por Erika. Primero vamos a conseguir aquí la medalla arcoiris y luego ya después veremos cómo nos las apañamos. ¿De acuerdo? Pues venga. A ver. Vamos a por estas gemelas. Te enseñaremos los movimientos Pokémon que nos enseñó Erika. ¡Wiii! De acuerdo, muy bien. Primer combate del día de hoy contra estas gemelas. Eh... Gemelas Pazpía. Uy, un poco más. Y se llaman Pazpadilla. Vale, chiste malo, perdón. A ver que nos sacan un Bittribble nivel 35. ¡Uh! ¡Wow! Aquí están bastantes subidos de nivel. De todo modo, no importa porque tenemos a Susie y Susie se va a encargar de todos estos Pokémon. Aunque quiero que Wicurem sea el Pokémon que utilicemos contra Erika. Látigo Zepa que me quito una mierda. Se veía venir. Vamos a ir con... Con corte. A ver, contravitamos a Bittribble con corte. Bueno, bueno. No está mal, no está mal. Látigo Zepa. Me sigo quitando poquito. Seguimos con corte. ¡Y listo! Bittribble debilitado. Wicurem sube al nivel 14. Genial. A ver, siguiente. Bailenplum. De acuerdo. Pues seguimos haciendo el truco del almendruco. Cambiamos a Susie por Wicurem. Y a continuación cambiamos a Wicurem por Susie. Así es como lo vamos a hacer. Oye, a lo mejor con un poquito de suerte hacemos que Wicurem evolucione a Piggiotto en este episodio. ¿Quién sabe? Vale. Cambiamos a Wicurem. Metemos a Susie y que Susie se encargue de este Bailenplum. Danzapétalo. Debería quitarme una mierda porque somos de tipo planta también. No debería quitarnos mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Genial. Muy bien. De acuerdo. Vamos con corte a muerte hasta que caiga este Bailenplum. Corte. 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 Y listo. Adiós a Bailenplum. Muy bien. Wicurem sube al nivel 16. Madre mía. Wicurem ha aprendido. Ataque rápido. Bien. Genial. Genial. Y bueno, pues ya está. Vencemos a las gemelas Paz Padilla. ¡Hemos perdido! Oh, qué lástima. Por cierto, ¿qué ataques sabe Wicurem a todo esto? A ver. No, Susie no. Wicurem. Aquí. A ver. Placaje, ataque arena, tornado y ataque rápido. Vale, sí. Los que aprende... Los que aprende Pichi. Vale. Faltan dos niveles a Wicurem para evolucionar a Pichiotto. Y Frankie, ¿tú qué tal? ¿Qué ataques sabe Frankie? Burbuja, hipnosis, pistola de agua, W o fetón. Bueno, no está mal. Pero tiene que mejorar un poquito más. A todo esto, tengo por casualidad la Roca del Rey aquí en objetos. Voy a mirar por curiosidad. A ver. Debería acercarme a intentar capturar un Onix en el Tunnel Roca o un Cider y así poder conseguir a Scizor o a Stelix. Caramelo raro, mejora y ya está. No sé, no sé. Es que ambos Pokémon, tanto... Tanto Stelix como... Como Scizor me gustan bastante. Pero no sé con cuál de los dos recibirme. Y la cosa es que no sé si aquí en Canto puedo capturar un Cider. Porque me parece que en esta versión la zona Safari de Ciudad Fuxia no se encuentra. O eso tengo entendido. Oh, ¿un combate? Me da un poco de miedo, pero bueno. ¿Un poco de miedo? Pero si eres una subtita. No debería darte miedo. No debería darte miedo. De acuerdo, de acuerdo. Ahí está. Domingera Tania. A ver que nos saca la Domingera Tania. Un Executor. Executor. Vale, vale, vale. Muy bien. A ver, cambiamos de nuevo. Vamos con... No, Mochila no. Aquí Pokémon. Sacamos a Susi y que Susi se encargue de este Executor. Vamos para allá, Susi. Que no se diga. Hipnosis lo falla. Bien, 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 bien. Genial. Corte. Ahí está. Corte. Corte. Y listo. Executor debilitado. Genial. Y we're going sobre el nivel... 17. Y le falta muy poquito. Para subir al nivel 18 y evolucionar a... A Pidgeotto. Bueno, vencemos a Domingera Tania. Oh, se acabó. Sí, se acabó. Lo siento. Qué lástima. Siguiente. A ver tú qué tal. ¡Alto! Aquí solo pueden entrar las chicas. Ya claro, porque tú lo digas. Ahí no había ningún cartel que diga... Prohibida la entrada, chicos. O sea, no te inventes cosas que no es así. Chicachero. A ver que nos saca un Skiplum. Oh. Vale, voy con Skiplum, que es tipo planta, tipo volador. Y Skiplum sí nos puede hacer daño. Bueno, de todos modos, no creo que este Skiplum tenga así ataques tan fuertes como para hacer daño grave a Meganium. O eso espero. Ahora que nos hace Somnífero. Vale, lo falla. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Vamos a poner primero un síntesis para curarnos la vida. Eso es. Somnífero. Lo falla. Genial. Seguimos con corte. Me cago en la leche. Vamos ahora. Eso es. Genial. Ya está. Wicurent sube al nivel 18. Ahora sí va a evolucionar nuestra querida Wicurent a Pidgeotto. ¿Qué le va a sacar ahora? Hopip. Vale, vamos a cambiar Pokémon, pero ahora en vez de ir con... Bueno, sí, que de bueno, vamos a seguir con Wicurent. Es igual, tanto si sube de nivel como si no, va a evolucionar a Pidgeotto sí o sí, así que no importa. No importa, no importa, no importa. A ver, seguimos haciendo el truco de Dalmendruco. Vamos con Susie. Que Susie se encarga de este Hopip. Vamos con corte. Hopip te evitó de un golpe. Genial. Y su último Pokémon es un Jumplath. Vale, seguimos con... Con la técnica. Vamos con Wicurent. Cambiamos de Pokémon. Vamos con Susie. Y que Susie reviente a este Jumplath. Venga. A ver. Corte. Mierda, nos ha hecho el Somnífero. Vamos, vamos. Dale, dale con el... Despierta. Despierta. Ah, venga. Otro corte más. No lo... No lo... O sea... Lo falla. Y corte y Jumplath debilitado sin problemas. Genial. Y Wicurent sube el nivel 19. Chachipistachi. Y Susie le falta muy poquito para subir el nivel 53, eh. Todo hay que decirlo. Vale, vencemos a chica Chelo. Oh, maldición. Sí, te he vencido. Y ahí está. Wicurent me está evolucionando. Vamos para allá. Enhorabuena. Tu Wicurent evolucionó en Pidgeotto. Ya tenemos a Pidgeotto con nosotros. Ahora solamente falta que nuestra querida Wicurent evolucione a Pidgeot. Y entonces ahí ya estaremos preparados para enfrentarnos contra Erika que ahí se encuentra. De hecho, vale. Podemos hacer una cosa. Peleamos contra el último súbdito. Terminamos aquí el episodio. Farmeo a mi equipo fuera de cámara. Y el próximo jueves nos enfrentamos contra Erika para conseguir nuestra primera medalla de canto. Y espero que para ese entonces Wicurent haya evolucionado a Pidgeot. Así que venga, vamos para allá. Venga. Última súbdita. De aquí del gimnasio. ¿Estabas mirando estas flores o a mí? Hombre, pues depende de lo buena que estés. ¿Qué quieres que te diga, nena? ¡Ah, bueno! ¡Hombre! La verdad no sé quién es más hermosa. ¿Si las flores o tú? No sé. Déjame pensarlo unos cuantos minutos, ¿vale? A ver. Bella Daniela que nos saca un Paras. Vale, Paras tipo... Bicho tipo planta. Paras es tipo bicho tipo planta. Por lo que un tornado debería hacerle daño por cuatro. Vamos a tirar un tornado así de jajas. A ver qué tal. Estoy pasando más rápido. A ver cuánto le quitamos con el tornado. ¡Wow! Pues le quitamos más de la mitad de la vida, ¿eh? ¡Wow! Cuchillada. Hostia, adiós. No. ¡No, no, 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 no! ¡Critico! ¡Me cago en su puta madre! Genial, genial, genial. Esto me pasa por ser un puto confiado de mierda. Esto me pasa por ser un puto confiado de mierda. Pues nada, pues... Vamos con Franky, pero Franky únicamente para que vaya cogiendo nivel, únicamente. De todos modos, no os preocupéis. Esto no es un Nudelog. Esto no es un Nudelog. Wikurem no ha muerto. Wikurem está únicamente paralizado. O sea, paralizado, debilitada. Está debilitada únicamente. Así que no os preocupéis. Que Wikurem no ha muerto. Solo está fuera de combate. Que esto no es un Nudelog. Vale, siguiente Pokémon. Execute. Venga, seguimos con Susie. ¿Qué demonios? Vamos con corte. Corte. Susie sube a nivel 53. ¡Sí! Nivel 53 para Susie. De acuerdo, de acuerdo. Vale, siguiente. Paraset. Vale, uh. Cuido con Paraset que puede ser un problema, eh. Cuido con Paraset. A ver, corte. No lo falles. Vamos. Venga, otro corte más. Y ahora sí, Paraset debilitado. Aunque nos ha dejado a Susie un poco hecho polvo. Y ya está. Vencemos a la bella Daniela. ¡Qué rabia, sí! ¡Qué rabia que hayas vencido a mi pobre Wikurem! De todos modos, esto no se repetirá en el próximo episodio. No se va a repetir en el próximo episodio. Lo tengo más que asumido. En el próximo episodio, Wikurem habrá evolucionado a Pidgeot y le va a dar una buena paliza a Erika. Eso os lo digo desde ya. Os lo digo desde ya. Os lo digo desde ya. ¿Dónde está el puto centro Pokémon? ¿Dónde está el centro Pokémon aquí, tío? ¿Hola? ¿Dentro Pokémon? Ah, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Cúrame a mi equipo, Enfermera Joy. Eso es, muchas gracias. ¿Y este tío con gafas de sol que hace ahí? ¿Hola? ¿Tú quién eres? El Team Rocket está escondido en el sótano del casino. Espera, eso fue hace tres años. Ah, vale. Joder, qué susto. ¿Otra vez tengo que hacer lo de la mierda del casino? Tío, madre mía, qué susto. En fin, chicos, lo dicho. Hasta aquí este episodio de Pokémon Plata. El próximo jueves nos enfrentaremos contra Erika utilizando a Wikurem. O sea, lo tengo más que decidido. Wikurem va a encargarse de Erika y nos va a entregar la primera medalla de canto. Lo tengo, vamos, más que asumido. En fin, lo dicho, chicos. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, pues, dadle un me gusta que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Agregadme a Twitter para charlar conmigo. Y recordad que podéis dejar vuestra opinión de este episodio en la caja de comentarios. Así que nada más. Un abrazo muy grande. Y hasta la próxima.